Bueno, la obesidad es una enfermedad crónica con carácter y componente genético que se puede curar y que puede tener recaídas. La OMS y las diferentes sociedades la definimos con una relación entre lo que es la talla y el peso que nos va a dar un índice de masa corporal. De esta manera, decimos que obesidad es aquel paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 30, sería una obesidad grado 1, obesidad grado 2, un índice de masa corporal mayor a 35 hasta 40 y obesidad grado 3 de 40 en adelante. Hay unas clasificaciones de super obesidad cuando los pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 50 y super, super obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 60. Sin embargo, esta definición seguramente va a cambiar en este congreso del 2022 que hará la IPSO porque ahora estamos teniendo en cuenta, y me parece muy importante, la composición corporal. No solamente el desarrollo o la diferencia entre la... el desarrollo entre la talla y el peso, sino también la composición corporal hace que cada paciente sea totalmente diferente, ¿no? Bueno, para... vamos a hablar algo más mundial. La IPSO decía que para... en el 2014 aproximadamente el 18% de la población era obesa y el 30% con sobrepeso. Ya para el 2024 ellos tienen programado o estipulado que estará el 21% de las mujeres serán obesas y el 18% de los hombres serán obesos. En Colombia, el número de... el porcentaje de obesidad estimado por el Ministerio de Salud es aproximadamente el 20%. El 20% de la población colombiana es obesa y hay un 30% que está en sobrepeso. El sobrepeso es el índice de masa corporal entre 25 y 30. Bueno, uno de los objetivos fundamentales en el manejo integral de la obesidad y todo procedimiento quirúrgico que hagamos para manejar la obesidad es un cambio en el comportamiento para mejorar la calidad de vida. El objetivo es controlar la obesidad que es una enfermedad que es la madre o la causante de muchas otras enfermedades como la hipertensión, la diabetes y la... SAFOS y algunos cánceres. El objetivo es llegar a un peso ideal y controlar las enfermedades asociadas a la obesidad. Lo más importante es mantenerlo a lo largo del tiempo. Bueno, claro, tenemos diferentes tipos de cirugía y recordando que el único procedimiento quirúrgico que sirve para el manejo de la obesidad son aquellos procedimientos que disminuyen la capacidad gástrica. Teniendo en cuenta este concepto, tenemos varios procedimientos. Unos que son restrictivos, otros que son malabsorptivos y los otros que son listos. Los restrictivos, por ejemplo, está la manga gástrica, que es un slip gástrico o un tubo gástrico. Es un procedimiento restrictivo, es irreversible. En este procedimiento extraemos el 80% de la capacidad gástrica. Construimos un neostómago con un calibre de 38 FDR generalmente y que nos va a dar una capacidad entre 180 y 200 mililitros. Esto hace que el paciente consuma menos alimentos y con el largo, a largo plazo van a perder el exceso de peso necesario que está entre el 50 y el 60% para calificar que la cirugía es exitosa. Esto es una cirugía restrictiva. Disminuye la capacidad gástrica. Tenemos las mixtas, como el bypass, que disminuye también la capacidad gástrica, pero como el nombre lo dice, el bypass hace un puente sobre las hormonas pancreato-denales. Las incretinas nos van a llevar a asociar a la restricción a disminuir de peso. Y están las cirugías casi totalmente malabsorptivas, como el escopinar o el suitudenal, que nos lleva a perder más cantidad de peso, no tanto por la restricción, sino por la mala absorción de los alimentos. El gold standard, o que la cirugía más implicada o que más se hace, es el bypass gástrico. Sin embargo, la cirugía del slip gástrico ha crecido en los últimos años y ha tenido muy buenos resultados comparables con la manga, con el bypass gástrico, tanto en pérdida de peso como en control de las diferentes enfermedades, como la diabetes o la hipertensión, y en mejoría significativa de la calidad de vida. Nosotros publicamos y presentamos en Europa nuestra experiencia, aproximadamente 200 pacientes operados con slip gástrico o manga gástrica, donde la mayoría de los pacientes, 196 de 200, decían la calidad de vida mía mejoró de una manera sustancial y calificando de 0 a 100, todos calificaron todo en su calidad de vida mayor a 90 puntos. Entonces, eso es algo muy importante de los beneficios, además del control metabólico, del control de las diferentes enfermedades y del peso, la mejoría en la calidad de vida que evidencian nuestros pacientes. Bueno, esto es como la obesidad es multifactorial, tenemos que tener un manejo interdisciplinario, entonces tenemos que ser valorados por endocrinología, psiquiatría, nutrición y psicología o psiquiatría. Dependiendo de los conceptos individuales de cada especialidad, se harán diferentes tipos de exámenes, como endoscopia, ecografía, mirar la función nutricional, la función hormonal, tanto pancreática como tiroidea, y teniendo los conceptos y todos estos paraclínicos anteriormente mencionados, siempre hacemos una junta y determinamos qué tipo de procedimiento es el más conveniente para cada paciente. No podemos manejar a todos los pacientes con la misma cirugía, cada paciente tiene su indicación de diferentes procedimientos. Una vez tengamos ya la definición del procedimiento que haremos, hacemos una preparación nutricional antes de la cirugía. Nuestro objetivo es perder el 10% del peso antes de la cirugía. No es una condición sine qua non, sino que es más para adaptar al paciente a las fases alimentarias que siguen posterior al procedimiento quirúrgico. Hay preparaciones agudas, eso, es decir, dietas hipocalóricas los 10 días antes de la cirugía, o se puede empezar a preparar los meses anteriores de la cirugía, dependiendo de cada tipo de paciente. Después de la cirugía sí existen 4 fases de dietas, porque la idea es que desaprender lo que teníamos antes y aprender a comer nuevamente. Entonces vamos a tener una fase de dieta líquida, luego pasamos a una fase 2 o fase de dieta espesa, luego pasaremos a blandos y luego ya a una consistencia normal, pero con volúmenes menores. De tal manera que en este proceso el paciente aprenda a comer nuevamente y aprenda a disfrutar de la comida. No se trata de eliminar alimentos, sino de aprender a disfrutarlos. Las ventajas, bueno, las ventajas son muchas, ¿no? Como les comenté anteriormente, la mejoría en la calidad de vida, el quitar las enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, el controlar el peso, llegar al peso ideal. Esto va a ayudar a que controle toda su parte emocional y el paciente obeso se integre de una manera adecuada a la sociedad y pueda desarrollar su vida sin ningún tipo de frustración y aporte a la sociedad, ¿no? Bueno, los cambios de cirugía obesidad inician desde el momento de la cirugía. Las pérdidas de peso van siendo significativas. Es el procedimiento con el que más se pierde peso, que ha demostrado la evidencia científica, y con el que más se mantiene la pérdida de peso. Entonces, las evaluaciones las hacemos cada primer año, cada tres meses, y nuestro objetivo es llegar a perder un 60% del exceso de peso el primer año. Pero desde el primer mes se van a notar los cambios de manera significativa en la composición corporal del paciente, en su autoestima, y en el control de las diferentes enfermedades, y al final, en la llegada o el obtener el peso ideal. Casi que estamos trabajando de manera de un solo día de hospitalización, generalmente. El cuidado posturúrgico es más de la parte nutricional, que cumplan las fases alimentarias que anteriormente les mencioné. Algunas indicaciones en cuanto a la prevención de trombos en las piernas para que no ocurra ninguna complicación médica. Entonces, van a usar unas medidas compresivas en el postoperatorio y algún tipo de anticoagulante en el postoperatorio. Y algunos medicamentos como analgésicos o antirreflujo, como el inhibidor de los hombros de protones, como el omeprazol, para que sea el post quirúrgico más confortable para cada paciente. Claro, sino es muy importante que los pacientes entiendan y el sistema de salud entiendan que la obesidad es una enfermedad. Y como tal, hay que tratarla. Y que la cura depende mucho del paciente. Nosotros hacemos los procedimientos quirúrgicos ayudando, es una herramienta para la solución de esta enfermedad. Entonces, es importante que el paciente se concientice que la obesidad es una enfermedad y como tal, seleccione los profesionales adecuados para manejar este tipo de enfermedad, que le va a mejorar la calidad de vida y que le va a llevar a controlar las diferentes enfermedades crónicas y le va a aumentar en la expectativa de vida comparada con la curación de la misma edad. Es importante resaltar que un paciente obeso tiene menor expectativa de vida que un paciente no obeso de la misma edad. Entonces, es importante concientizarnos que la obesidad es una enfermedad y es una enfermedad grave que se puede tratar.